La presencia de Sonido Ray es para ti. Esta noche los invitamos a bailar para mandar un tema muy en especial para producción Stigio. Este tema lo vamos a dedicar para ellos que esta noche están grabando en vivo y a todo color. Esta noche dice suena para ti. El tema titulado Perdóname la Música, el Entropumbia esa noche es para ti. Vamos a bailar dice. ¡Hola amor! ¡Hola amor! ¡Hola amor! ¡Hola amor! Dice un saludo para la inigualable banda Rancho Vargas, de parte de la criatura de hermano Martínez. ¡Hola amor! Esta noche para pirotecnia, pirotecnia salió de la cruz. De Copa Román Cruz, eso. Yo te los pido, no quiero perderte. El más ferrón de la cruz de mi alma se enciende. ¡El viejo! ¡Hola, lejos! Solo a ti, soy un idiota. Soy un idiota, sufro tu ausencia, me haces falta tú. Y yo esta noche pido que me escuches. Para pirotecnia, Santa Cruz, ese viejo, el viejo, el viejo, el viejo, sí señor, que no quiero pedir. Así se llama. Perdóname. 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 Y dice, sonido, y son las cosas y sé, y sé que soy culpable Y dice que soy culpable, y sé que soy culpable, lo sé, y soy culpable Quiero que me perdudes, prometo no fallarte jamás Esta noche para los barrios de Guadalupe, presentes hoy Te lo pido, no quiero perderte, la luz de mi alma se enciende al verte Soy un idiota, el más idiota Sufro tu ausencia, me haces falta tu Y yo esta noche pido que me escuches Y yo te quiero decir, quiero pedir Una noche dice para toda la organización del sonido Rogers Que se mola, el Rarys, el Paco, el lapicito A todos los metros sabrosos Sí señora Y Rodrigo Santos Sonido Rogers El ritmo de lo inobligable Y yo te quiero decir, al lado del castigo Una noche dice Yo sé que me quieres ver Y siempre con sonido Y siempre con sonido No he dejado de amarte Echale el sonido junto Sonido Rayo Latino Y los damas señores Dice un saludo para el grupo Metamorphosis De la Universidad de Morelos De parte de la Universidad de Martínez Vamos a mandar ese tema Para toda la gente que lo está pidiendo